Atento al aviso que tu DPI está listo, recuerda que Renab notifica vía mensaje de texto o llamada telefónica del PBX 24161900 cuando el documento personal de identificación DPI está listo para ser entregado en la oficina donde el usuario indicó al llenar la solicitud. Los usuarios que desean solicitar la impresión de certificaciones y la entrega del documento personal de identificación DPI en la sede central deben dirigirse al anexo de Renab central ubicado en el segundo nivel del centro comercial Rusmol. Renab continúa atendiendo las consultas y comentarios de los usuarios en el 1516 del centro de información. Para más detalles sobre trámites registrales las personas pueden visitar el sitio www.renab.gov.gt. Su invento ha llevado salud a muchos guatemaltecos por ello ha sido reconocido a nivel nacional e internacional. José Mazariegos es nuestro guatemalteco que ha dejado huella con su filtro para purificar agua. Tomar agua saludable fue una de sus visiones y luego de varios experimentos logró crear un filtro que hace evitar enfermedades. En este segmento le daremos a conocer parte de la vida de este guatemalteco que ha dejado huella. Se trata de José Fernando Mazariego Sanleu, quien nació en Panajachel, Sololá, el 21 de marzo de 1938. Se graduó de la Universidad de San Carlos de Guatemala de Químico Farmacéutico. Fue becado en el programa de capacitación en técnicas de investigación y formó parte de la junta directiva del Colegio de Químicos y Farmacéuticos. Se especializó en control de calidad por parte de la Asociación Francesa de Normalización y Control de Calidad en Francia. Ser originario de Panajachel le hizo vivir en carne propia la escasez de agua en el área rural, por lo que en 1981 inició su trabajo experimentando con diversos materiales y tras superar varios obstáculos consiguió diseñar el filtro de cerámica para potabilización del agua, el cual está compuesto de barro, acerrín e impregnado con plata coloidal. El invento ha salvado vidas no solamente en nuestro país, sino en al menos 38 países más donde existen fábricas de producción de origen chapín. El invento de Mazariegos ganó en el año 2003 y 2004 por su aporte a la humanidad el galardón Marketplace a la tecnología sostenible y el premio de la Asociación Latinoamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Banco Mundial. En 2017 recibió la Orden del Quetzal en el grado de Gran Cruz. Asimismo recibió el premio AIDIS de la Asociación Latinoamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Por su aporte al mundo y en especial a la población chapina, José Fernando Mazariego Sanleu es un guatemalteco que ha dejado huella. Ha quedado más que informado con esta emisión 190 de Info Renap GT. Si usted desea conocer más información lo invitamos para que nos sintonice la próxima semana, siempre por esta misma día y a la misma hora. Hasta la próxima. En mí encontrarás el misticismo envuelto en una arquitectura llena de colores radiantes como el color del sol. En mí respirarás aire fresco en los alrededores de mis senderos que están llenos de bella naturaleza, en donde la radiación o bien la adrenalina pasará por tus venas. En mí la cultura y tradición se refleja a través de mis danzas y morerías, llenas de ritmo que hacen revivir mi historia. En mí la amabilidad la vivirás al compartir con mi gente. En mí el aroma y el sabor lo deleitarás en mis deliciosos platillos. En mí la mezcla de colores la apreciarás en mi hermosa vestimenta. Eso y mucho más en Totonicapan. Un mundo por descubrir. ¡Gracias!